Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 3 de Julio Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23 Tengo el corazón enfermo de tristeza, por mí, por mis amigos, por los predicadores del ministerio de hoy, porque nos hemos vuelto egocéntricos y hablamos en voz alta glorificando a Dios y decimos, haciendo alarde, esta es la gloria de Dios. Es muy sencillo, si alguien te ofende, se encienden en ti las luces de altanería al instante. Por tu egoísmo y tu autoindulgencia, te defiendes enseguida de los que consideras como enemigos. Si alguien te hace enojar, se enterará de inmediato. Cristo no era así. Se entregó a sí mismo, se derramó a sí mismo, sin una gota de egocentrismo. Lo insultaron, pero Él no insultó a sus enemigos. El corazón del cristiano, que vive en autoindulgencia y egocentrismo, no logra calentarse, porque el cristiano, que se define a sí mismo, jamás experimentará la profunda comunión con Dios. Cristo nos amó, Él es nuestro pastor, es nuestro abogado en el cielo y nos defiende. Somos sus hermanos y Él es nuestro Dios. Pero los cambios de la comunión y la dulzura de los santos que caminan sobre esta tierra tienen que ser más que sólo cambios técnicos. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador. Paz y perdón y pureza, para su gloria y honor. Oremos O Dios, mi corazón necesita vientos de lo alto. En el nombre de Jesús te pido que cambies en mí lo que haga falta, para que pueda entrar en la dulzura de tu comunión. Amén. Amén.